Bailar me cura Cantar me enamora Reír me enloquece Pero tu amor me mata Pero tu amor Tanto licor Tanto ardor Que calor La vida mía Ya no es tan mía La vida mía Tiene sangría Y ese cantar Que llevo hasta tus orillas Que llevo hasta tus rodillas Y te enfrías Si tienes frío No, yo no me río Si tienes frío No caigas al río No caigas al río No caigas al río No caigas al río Pero tu vida Tiene sangría No caigas al río 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 ¡Gracias! ¡Gracias!